¿Qué es la operación entre la Ciudad de México y Medellín? En el caso de Medellín, desde el día uno que iniciamos las pláticas, no solo a través de ProColombia, sino directamente con las autoridades del aeropuerto, han sido totalmente apoyadoras en este sentido. Entonces, somos nosotros una empresa muy reconocida a nivel mundial, no solo por su gestión, por su servicio, sino porque nos gusta hacer alianzas y consideramos que el mundo es de hacer alianzas. La verdad es que haber alcanzado en este mercado un crecimiento de 40% en el número de pasajeros transportados en 2014 versus 2013, pues nos habla del dinamismo que existe en la región, de la gran oportunidad y de lo que los colombianos y los mexicanos están viendo en países que tradicionalmente hemos sido hermanados y pues ahora respondiendo muy bien en el número de frecuencias, respondiendo en la visita turística, pero de nombre de negocios creciendo cada día, como lo mencionaba el señor embajador, en donde empresas mexicanas están invirtiendo en Colombia, empresas colombianas están buscando oportunidades en México, en donde la afinidad, el lenguaje, de la cultura nos permite este crecimiento. Gracias por ver el video.